Estamos iniciando las pruebas de la línea verde. La línea verde es el esfuerzo de colocar buses eléctricos en la ciudad de Guatemala. Tiene que ver con la electromovilidad y tiene que ver también con una tendencia de la cual la ciudad de Guatemala no puede quedarse fuera y es la tendencia de poder hacer un recambio en la forma en la que nos movemos utilizando buses eléctricos. Reduciendo la contaminación y especialmente con una enorme responsabilidad por el medio ambiente. El trazo de lo que hemos localizado como la ruta verde son 12 kilómetros de extensión desde el Parque Colón hasta la Municipalidad de Guatemala, pasando por el Puente de la Asunción, por el Boulevard de Jardines de la Asunción, llegando al área del Muñecón, bajando hacia la 24 calle y llegando hasta la Municipalidad de Guatemala. La ruta y la línea verde tendría una extensión de 12 kilómetros. Además, impactaría a cerca de 40 mil personas. Y esto tiene que ver también, nuestro país no produce combustibles, pero sí produce energía eléctrica limpia y ese es el combustible que va a utilizar este sistema de buses. Lo cual también apoya en la generación del empleo y en la generación del uso de los recursos de nuestro país al servicio de un servicio de transporte público de la Ciudad de Guatemala. ¡Gracias!